Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, muchísimas gracias por acompañarme. Les muestro aquí los productos que vamos a estar utilizando, este Cover Blush de la marca Beauty Concepts. Este es un glitter de colores que ahorita van a estar viendo y este blanco opal que está bellísimo. Y pues bueno, estos son los productos que vamos a estar utilizando, el monómero de Beauty Concepts y pues también vamos a estar utilizando y trabajando con este acrílico cristal. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar la decoración que vamos a estar utilizando en esta ocasión. Que van a ser pues unas maripositas y pues es un diseño muy vendible, muy fácil, nada laborioso chicas. Entonces pues espero que les guste esta nueva propuesta, estas nuevas ideas. Y pues bueno, vamos a comenzar a realizar un difuminado con el blanco este que está bien bonito. Lo vamos a estar aplicando así en estas dos uñas porque aquí es donde vamos a estar haciendo lo que es el difuminado, el Baby Boomer. Vamos a estar aplicando muy muy bien lo que es este, el acrílico. Acrílico, como ven pues en pantalla se mira la consistencia que tienen estos acrílicos chicas y pues no todos los acrílicos tienen la misma consistencia para trabajar. Miren, este acrílico es el Cover Blush que me encanta, me encantó, yo quedé fascinada. Miren como se difumina muy muy bonito en la uña. En la descripción del video les voy a dejar el enlace directo chicas a la tienda donde ustedes pueden encontrar estos productos. Y uno de ellos, miren, es este cover que la verdad me encantó. Es como un cover duraznito, algo así lo miro yo. Está bien bien bonito y se difumina muy muy padre en lo que es este, el blanco que también es de la misma marca. Y pues bueno, recuerden que tenemos un 15% de descuento con mi código. Y ahí en cajita de descripción también les dejo el código para que ustedes lo puedan utilizar en su próxima compra. Y pues bueno chicas, les traigo buenas noticias. Noticias porque gracias a Dios pues ya podemos mandar a México. Así que pues esténse al pendiente, vayan a checar la tienda por si quieren hacerse sus compritas. Estoy muy contenta porque pues ya, gracias a Dios que ya se hacen envíos a México. Y pues recuerden utilizar mi cupón de descuento BEAUTY2 para que así puedan obtener un 15% de descuento chicas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todas las que han estado haciendo sus compras. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Dios me las bendiga. Y pues espero que les gusten los productos. Que chicas, son de muy buena calidad. Las que lo han comprado, déjenmelo saber. Porque la verdad, pues yo no les puedo mentir chicas en algo. Los productos están muy muy buenos. Este, tienen bastantes productos. La calidad y pues siento yo que pues no están ni tan caros. Tampoco muy baratos. Pero no es algo que, pues algo muy caro. Que digan, no pues esta colección está demasiado cara. No chicas. Chequen los precios que tienen ahí. Este, y chequenle ahí cuánto les va a salir con el cupón. Y van a ver, van a ver que les van a descontar este, algo de dinerito. Y se van a poder ahorrar un poquito más. Entonces, bueno, miren. Aquí voy a hacer este, la aplicación. Ya estoy aplicando aquí lo que es el glitter. Que este glitter, chicas. Tengo desde el año pasado con este glitter. Ya en los contenedores. Ya en las bolsitas. En todo. Este, porque lo quería tener en venta. Pero no sé que se me ha olvidado. Lo he dejado ahí. No sé. Pero este glitter está bien, bien bonito. Si Dios quiere. Este, ya que muchas me lo han pedido. Pero, si Dios quiere, un día de esto les voy a subir el video para que ustedes puedan ver el glitter. Porque está, la verdad, bien, bien bonito. Así que, bueno, lo voy a estar aplicando en estas dos uñas del medio. Lo voy a estar acomodando muy, muy bien. Aplicando todo el glitter que quede la uña bien cubierta. Este, voy a tratar de cubrir el tip. Que no se vea el tip natural. Y que no se vea, pues, tampoco donde pegue el tip. Que no se vea esa línea. Entonces, trato de acomodar muy, muy bien el glitter. Sobre todo la uña. Entonces, chicas. Pues, bueno, para las que también me preguntan. Este pincel es de la marca Exotic Nails. Ahí lo pueden encontrar. Es el pincel número 8. Y, pues, bueno, mis hermosas. Así vamos a hacer la aplicación. Yo, después de aplicar este glitter. Pues, voy a estar encapsulando completamente todas las uñas. Con acrílico cristal. Y voy a estar dando, este, pues, voy a estar limando. Y dando cuadratura a todas, todas las uñas. Y, pues, miren, chicas. Qué bonito queda este glitter. La verdad que me encanta. Yo lo llamo glitter arcoiris. Porque trae unos colores en tono pastel bien, bien bonitos. Y, aparte, ese destellito en tono dorado. La verdad que me encanta. Y, pues, bueno. Ya que las uñas están encapsuladas, limadas y pulidas. Pues, voy a estar utilizando estas maripositas. Que andan mucho de moda. Este, voy a estar utilizando dos... Voy a estar utilizando cuatro mariposas. La verdad que no tenía idea de dónde ponerlas. Yo siento que aquí sobre el glitter también se miraba muy, muy bonito. Pero estas uñas en donde hice el difuminado, pues, no quería que quedaran así solas tampoco. Ya que el glitter, pues, tiene al movimiento. Se va a ver el glitter. Entonces, quería que el glitter se viera, pues, llamara más la atención. Entonces, pues, yo decidí aplicar las maripositas en las uñas donde hicimos el Baby Boomer. La vamos a estar aplicando muy, muy bien. Como ustedes gusten, chicas. Recuerden que, pues, nada más yo les comparto ideas de sus próximas uñas. Así que, bueno. Este set de uñas va a ir en acabado mate. Este, también aquí voy a estar dejando las uñas en acabado mate. Yo sé que es glitter lo que acabo de poner, pero me ha estado llamando mucho la atención cómo se ve el glitter, chicas, encapsulado y después en acabado mate. Me ha estado gustando muchísimo. Pero, pues, como les digo, ustedes lo pueden, si no les gusta, en brilloso, pues, en mate, perdón. Ustedes lo pueden hacer en acabado brilloso. Y de igual manera, pues, se va a ver muy, muy bonito. Y, pues, bueno, chicas, ya que salen, este, curadas en lámpara, voy a estar aplicando, pues, cristal Swarovski aquí en esta uñita. Lo voy a estar aplicando. Estoy utilizando mi, pues, mi pegamento de Zoolight Nails. Y, bueno, aplico una pequeña cantidad de, pues, de pegamento aquí en la orilla de la uña y después empiezo a pegar los cristales. En la uña del dedo del anillo voy a estar aplicando cristales en zona de cutícula solamente. Y, pues, bueno, la uña del dedo gordito quedó y de igual manera con mariposas quedó en Baby Boomer. Ahorita se los voy a mostrar cómo es que quedó el diseño, chicas. Y, pues, las dejo con el diseño final. Espero que les haya gustado esta nueva idea. Recuerden que, pues, son ideas nada más, chicas. Se los vuelvo a repetir. Ustedes, este, tomen lo que más les gusta y lo que no, pues, lo hacen, lo pueden hacer de diferente manera. No lo tienen que hacer exactamente como yo lo estoy haciendo. Entonces, pues, ya es al gusto de cada quien. Y, pues, bueno, chicas, recuerden pasar a la cajita de descripción. Este, ahí les dejo los enlaces a los cristales. También tenemos cupón de un 5% de descuento. Ahí les dejo también el cupón. Y, pues, bueno, a la tienda de los acrílicos de Beauty Concepts también les dejo el enlace. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me las bendiga. Y nos vemos a la próxima. Bye. 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 Bye.